En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, a Darga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Hoy celebramos el Día del Libro y aquí en la Barbacana de la Iglesia del Salvador pues es tradición ya en Leganés que hagamos una lectura del Quijote. La lectura del Quijote pues es la lectura del espíritu español que también supro plasmar Miguel de Cervantes. El Quijote cada vez está siendo, es más referencia para nuestra sociedad porque lo que decía el Quijote de Cervantes en aquellos años sigue teniendo vigencia actualmente. Es una lectura en la que participan los institutos de Leganés, tenemos hoy a varios institutos, han venido chavales del siglo XXI, del Julio Verne, del José de Churriguera. Me parece interesante que se conmemore el Día del Libro porque de alguna manera acerca como a la gente más a los libros, a que intente leer. Ha habido tanto muchos libros como grandes autores y me parece, no sé, me parece una forma interesante de que la gente se acuerde de ello. Yo creo que es importantísimo que todos los alumnos y alumnas de Leganés pues vayan pasando año tras año por esta Barbacana de la Iglesia del Salvador pues a leer unos párrafos de la obra cumbre de la literatura española como es el Quijote. Es muy bonito celebrar este día porque así nos ayudan a los jóvenes a leer más libros y a confiar en la inspiración que hicieron los autores para escribir las lecturas. Es una tradición que hay que conservar. A lo largo del día va a seguir la lectura y va a terminar la jornada pues con unos premios literarios a los chavales de los institutos. Se les entregan unos premios por creaciones literarias que ellos han hecho. Me gusta leer porque hay muchos más medios aparte de la televisión y también hay libros en los que disfrutas mucho y te olvidas de todos los problemas. De alguna manera te hace más culto y te aprendes como más palabras así leyendo. Me aporta mucha imaginación, mucha creatividad y sobre todo pues me gusta leer por lo tanto es una experiencia muy bonita. Además en el ayuntamiento desde bibliotecas también hemos organizado un montón de actos para celebrar el día del libro, actos pues como lecturas en las bibliotecas para niños, para adultos, teatralizadas, o sea una especie de mezcla entre el libro y el teatro y la cultura. En fin, es lo que festejamos, la cultura en Leganés y yo creo que es un día importante para acercarse a los libros siempre pero más hoy y a las bibliotecas de la ciudad. Ahora me estoy leyendo el diario Biblioteca de Carlota porque aparte que me lo manden para Lengua me parece así muy interesante, aparte que está basado en hechos reales porque habla así del maltrato a la mujer y eso está interesante. El libro de La Catedral de César Millán es un libro muy interesante que se llama La Catedral que va de un niño, tiene que ir a una catedral para construirla y aparte a medida de que vas leyendo ese libro te vas metiendo en el papel. Un libro que me he leído hace un tiempo es el de Laura Gallego, la de donde los árboles cantan. Es una novela muy bonita en la que cuenta la historia de una chica que vive aventuras muy hermosas y es una historia que te emociona y que te engancha por cada página que te lees.